Y nos vamos, estos son de Rancho el Cerecito, Rompe Vientos, Tiguerillo Gaitán de Morelia, regálemele el aplauso y levante su sombrero, Tiguerillo, ya está poniéndose las espuelas. En el Rey de Oros va, Gorrión de Napísaro, fuerte el aplauso. Casillero número 3, Noche Mexicana, Cigarro de Guerrero, regálemele el aplauso. Reino, Rey Emperador, lo monta Pikachu de Villa Madero. En el número 5 va con Prental de Grapa, Águila Real, la Buena Gaitán de Morelia, fuerte el aplauso. Patriota, enseguida, y bueno, ahí vamos, ahí va un gran jinete también que vamos a esperar. Diamante, el diamante. Rebeco de Wanda Careo, fuerte el aplauso. Para el próximo año, ya está, ya la anuncié, mi hermano. A la azota corbonita, y a caballo por ligero, pero ay, 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 qué risa me da. A la azota corbonita, y a caballo por ligero, pero ay, 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 qué risa me da. ¡Sí, ok, sí! ¡Gracias al amigo de las carnitas! Sí, probando, sí, ahí andamos ingeniero, muchas gracias ingeniero, gracias por darnos audio, gracias Sí, dos, 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 uno, dos Bueno señores, nos vamos con el segundo, Rey Rodos Dos, dos, ok, ok Orión, Orión, a Pízaros, viene a montarlo Ahí está ingeniero, muchas gracias, gracias ¡Farto! Vaya, vaya, bien sentado Orión La mano metida, bien sentado Pero no agarró un tremendo, vaya, bien sentado Orión, dena, Pízaros No suelte la mano del petal ¡Ay, ya, qué buena onda! Ahí está el alivio a pichárselo y Orión Bien agarrado Aprovecha ahorita que no está lloviendo, mi hermano ¡Farto! 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 ¡A accounts, base, base, queda Poster total ¡Foorde! ¡Farto! ¡Farto! ¡Posheid, agárralo, mijo, agárralo! ¡Ahí está! ¡Anscha chance, base, base, queda Pus presidency ¡Fojón, basada! ¡Cáralo, calories! ¡Ay, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Se lo dio la balanza! ¡Ahí está! ¡Ausente! ¡Ausente! ¡Ya está! ¡Ausente! ¡Ya se puede! ¡Se empieza el reineteo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ausente! ¡Sigue soportando! ¡Regálenme el aplauso! ¡Qué buen jinete! ¡Qué buen toro! ¡Ausente! ¡Ausente! ¡Fuerto! ¡Ya se está recalando de que entrar! ¡Y vaya! ¡Rebeco! ¡Rebeco! ¡Ándese! ¡Agárrenlo donde pueda! ¡Qué jugada enorme! ¡Qué buen toro! ¡Agua insinente! ¡Ausente! 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 Siento tantas ganas de contigo platicar Mi chiquitita te ando vaciando Te ando enamorando de ti me pongo a pensar Por favor limpien ese toro muchachos de voladita Sáquenlo porque van a entregar la palma y van a entregar ¡Ganamón señores! ¡Ganamón! ¡Un buen cliente! ¡En cuerda de Morelia! ¡Aquí se gusta señores vaqueros de un poco! ¡Y que buena es que sale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!